La semana ya escuchamos antes en nuestro resumen que Mauricio Macri tuvo un momento incómodo hablando de la justicia en TN, ¿no? Lo apuraron en TN, no era una entrevista con el Granma ni con una revista de la Cámpora, sino que era en TN que se quedó sin palabras Mauricio Macri, pero para hablar de la justicia en general tenemos a nada más y nada menos, tenemos a Juan Ramos Padilla, como dice en su títer, un ciudadano que trabaja de juez. ¿Cómo estás, Juan? Acá en Abuel Bianchi y Tomás García, te saludamos, buen día. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, realmente. Bueno, además de lo de Macri, que marcó la agenda judicial de la semana. También hubo, en algunos diarios se publicó un documento titulado ocho propuestas para un sistema judicial más eficaz. Y vos le diste una vuelta de tuerca a este comunicado con una muy buena nota en tiempo argentino que se llama Es la justicia estúpido. Y bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo podés resumirnos? ¿Qué es esa muy buena nota de tiempo argentino? Bueno, a ver, veníamos denunciando desde hace muchos años, por lo menos la UFA, antes y antes incluso de que asumiera el gobierno, el más alto, como le dice Aníbal, ¿no? Y siendo, bueno, lo que había sido el actual de la embajada, el UFA es un tema, el UFA es un tema latinoamericano, ¿no? Que estuvo con Lula, con Correa, este... Y bueno, ahora se le empiezan a complicar un poco las cosas acá en la Argentina a los integrantes de eso. Bueno, antes invitaron a los jueces, les daban cursos, pero todavía se mantenía cierta cordura en cuanto a la influencia de la embajada de Estados Unidos. Ahora, han publicado estas propuestas y estos que fueron los que captaron con una mafia al Poder Judicial y esto es muy grave, ¿no? Porque la Constitución no tiene previsto que una mafia sea poder del Poder Judicial. Entonces, las decisiones, como pide a veces el Presidente y las tienen que traer los mismos jueces, son muy difíciles. Para echar a un ministro de la Corte se necesitan dos tarcios de la Cámara de Diputados y dos tarcios de la Cámara de Senadores, ¿no? Con una oposición que no quiere conversar nada y que está afarlada a estos delincuentes como Kazán, Irús, este, Alcolini y esos jueces, ¿eh? Una corte atendida por Clarín que, por la vez, ya se están defendiendo ellos y se ve que en este talismo si Pablo empezaron a padecer las preocupaciones. Entonces tenemos entre los jueces de esto que ha sido comentado por gente prestigiosa que se ve que no lo han leído bien y tampoco han leído la firma, ¿no? No creo que tenga que ver mucho Las Pajatas Unidas, el Colegio de Montevideo y todos sabemos lo que es el Colegio de Montevideo lo voy a decir por si hay alguna gente que no lo sabe es un colegio que nació a la luz de la defensa de las multinacionales un colegio que fue que se dedicó a a la defensa de los genocidas este es un colegio que trabaja en defensa de los intereses de Estados Unidos en la Argentina pero bueno, entonces sacaron la carita bueno, el grupo llega ya sabemos lo que es pasa por el mismo lado y este es un colegio también lo firma que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina esta preocupación me parece que cuando uno habla de la Embajada algunos pierden el trabajo otros empiezan a ser atacados bueno, este grupo ha sacado un documento aconsejando a los argentinos como tenemos que hacer para mejorar nuestra justicia nuevamente, ¿no? se ve que hay cierta preocupación y en las elecciones y tal vez el soberano que se pueda no se pueda hacer presente para resolver estas cosas como alguna vez pasó con el 2x1, ¿no? pero que la Cámara de Comercio de Estados Unidos pretende enseñarnos lo que es la justicia y además cuáles son los consejos que dan ¿no? que la Corte vuelva a presidir el Consejo de la Magistratura y reducir la representación en política en el órgano que decide pues todo es volver a a ese Poder Judicial oscuro que sigue siendo oscuro lamentablemente pero que tenemos que modificarlo, ¿no? bueno, esta es la contra la contra propuesta que nos quiere llevar a un Poder Judicial que todavía sea aún más manipulable porque es la garantía que tiene nuestros intereses y fallos de mantener a su privilegio es un poco un resumo muy expuesto de lo que estamos porque estoy denunciando desde hace muchos años los errores de la mesa que uno tiene siendo jueces y siendo jueces no es una Corte para la delincuente tenemos los lugares estratégicos del Poder Judicial otros delincuentes que no los podemos sacar no puede ser que un año y medio todavía seguimos con estos entonces el día están tras las rejas los bonitos que han cometido son virales y que siguen haciendo lo que quieren siguen haciendo lo que quieren y bueno la la fría democrática está lejos con esta gente ahora quieren gobernar para colmo y lo peor que puede tener el Poder Judicial es cuando intenta gober retrasar a Pedro Juan buenos días Tomás García te saluda Comandante te quería consultar sobre las declaraciones de Mauricio Macri pero relacionados también ahora a poner sospechas sobre el sistema electoral relacionando hablando de Venezuela diciendo acusando de jueces militantes en el caso particular de Alejo Ramos Padilla ¿Vos cómo analizás y si pensás que está en el mismo sentido que este documento donde plantea estas alternativas que vos hablabas? como todos saben las compañías dicen para que se sorprendan y no me gusta hablar de él pero yo le voy a recordar al señor Macri ganó por más de 40 puntos el concurso que fue en el consejo de la magistratura Macri salió primero segundo cada 40 puntos el concurso para juez federal electoral lo ganó con amplitud hasta que había estaba trabajado para un cabalista de la cabalista federal estaba trabajado como cabalista en un tribunal oral en todo esto se lo dio el concurso Patrick y no solo eso Macri lo denunció y el consejo de la magistratura rechazó la denuncia en ese momento tuve el gusto de ser el defensor de mi hijo y rechazó la denuncia con el punto contundente y si Macri dice que ahora quiere cambiar la una pesada en todo caso fue la gente para calificar a los jueces y no debida ahora con esta historia de un individuo que no es un poco conocido conocemos que hacía porquerías en la casa del gobierno recibiendo jueces arreglando cautos así yo creo que alejo rojo preocupado por ingresos mentirosos y orden que más puedo decir de alguien que destrozó el estado de derecho de la argentina si para por decreto lo primero que se percibió fue los jueces laborales una cosa más antipueblo que esa los jueces que están para exceder al pueblo son los jueces laborales pero los primeros que percibió lo que busca esa ideología un Poder Judicial que nos ayuda a poner hemos visto ahora como hasta los planes hasta las las cuestiones vinculadas a la salud y lo que está la pandemia tiene que trabajar en el Corte Judicial que realmente los jueces están para guardar los jueces están para resolver conflictos en las partes no para no quiere pagar y si quiere aumentar lo que ya se ha dicho es un servicio público entonces pete doscientos amparos hace la Alcal hace la Alcal con un cerro hasta que le toque un juez que le conviene y bueno el Ministerio Público lo que no sale hace nada entonces siempre aparece algún juez que le da la salud a la clave y entonces ellos siguen cobrados de guía lo que pasa es que ya está declarado toda la cuestión de comunicaciones telemáticas un servicio público ellos siguen aumentando como si se lo fuera para ellos y bueno se vienen atacando la justicia laboral dictando los fallos que quieran y los argentinos algunos argentinos queremos recuperar el Estado de Derecho la soberanía no tenemos más jueces como Diniza que nos cubren del exterior bueno eso es lo que viene a buscar la embajada de Estados Unidos imagínense si quieren hacer un código de ética para los jueces bueno nosotros pensamos toda la mentira los jueces tienen que hablar tienen que mostrarse terminar con el secretismo terminar con la hipocresía todos estos jueces que andan ahí haciendo porterías en Olivos y en en Olivos y en la Casa Rosada y se le presenta a la gente como muy prolijitos políticamente muy prolijos que te hacen cursos en Estados Unidos y estos jueces y en que no hay falla en el otro sentido de la palabra no falla el puesto del pueblo y el pueblo judicial es un servicio es un servicio para el pueblo argentino no es contramaturalitario como es contramatural como lo dicen ellos todo el tiempo contramatural contramatural es decir que además si hay alguna minoría el pueblo judicial puede defender esa minoría si hay un desvío pero el poder judicial es un poder del estado que tiene que actuar de forma conjunta y beneficio de la patria tenía solo pensar que la constitución tiene un poder judicial en contra de los argentinos pero eso es lo que hicimos en la facultad de Derecho y así están tratando nuestros jueces Juan Ramos Padilla te agradecemos mucho estas palabras aquí en la mañana de Radio Rebelde pero no haganme el día de Sábado a nadie Sábado a la mañana de Radio Rebelde bueno un abrazo grande de Radio Rebelde Gracias.